Bienvenidos a mi canal, yo soy Naya Che y en esta ocasión les traigo un recorrido por esta tienda de cosméticos que a ustedes les encanta, así es que no se pierdan este video. Y pues ahora sí nos encontramos aquí en el local de Mayden Cosmetics, que ellos se encuentran aquí en Plaza Nuevo Milenio, en calle del Carmen número 41, local 1, aquí en la colonia centro de la Ciudad de México. Ellos hacen envíos a toda la República Mexicana a partir de 1500, así que si ustedes están interesados en contactarse con ellos para iniciar su propio negocio, les voy a dejar aquí abajito los teléfonos donde se pueden comunicar con ellos. El horario en el que ellos te pueden atender aquí en su local es de lunes a sábado de las 9 y media a las 5 y media, así es que aquí los van a encontrar, aquí son súper amables y tienen una gran variedad de productos, ya sea de venta por pieza o de venta por caja. Así es que te puedes llevar una gran variedad de productos, si estás interesada en iniciar un negocio de cosméticos o de skin care, pues aquí está la opción. Y vean, nos encontramos parados aquí afuera de Plaza Comercial Nuevo Milenio, aquí en la Ciudad de México. Aquí el local que están viendo el número 1 es el de Mayden Cosméticos o Novedades Liliana. La calle siguiente es República de Colombia, si te sigues en esta calle todo derecho, vas a salir hacia lo que es calle Azteca, lo que es Peña y Peña, todo eso. Y el metro de aclarado pues es Lagunilla o Tepito, el más cercano. De este lado es República de Venezuela, igual la estación del metrobús más cercana puede ser República de Argentina y también Metro Zócalo. Y pues nos encontramos exactamente enfrente del Hospital Gregorio Salas. Así que pues es súper fácil llegar a este local, recuerden que hacen envíos a toda la República Mexicana y aquí te venden desde una pieza hasta por paquete. Los precios están muy buenos y tienen una gran variedad de productos de uña, skin care y cosméticos, así como pues brochas y todo ese tipo de cositas. Es este pasillito, así que se junta mucho la gente, así que les recomiendo llegar temprano porque los productos se acaban y pues tienen cosas buenísimas para iniciar tu propio negocio. En estos días nos acaban de llegar más pepilentes, vienen en colores, por ejemplo este que es de unicornio, sabes que es que están sellados y me gusta trabajo abrirlos. Pero esos que sí se ven, vienen en colores, vienen en café, vienen gris, de estos ahorita están a 50 pesos y vienen adentro con el empaque para que los guardes y ya trae poquita agua, así que hay que conseguir después más liquidito a ver si lo conseguimos en estos días. ¿Esta es qué costo tiene? Ah, en 50 pesos ya. Y de este a 30 pesos ya, el que es sencillo a 30 y el que es doble se está en 50 y trae aparte su, para que lo guarden adentro, su tropecito. Y están estos que son este... ¿Pigmentos? Ah, mira, son pigmentos, es que ¿sabes qué? Está revuelto, porque está el de Ultramo que es ojuela, que es como glitter y está, este que sí es pigmento, me estaba llamando la atención porque si no le veo el de Ultramo. De este de Ultramo está a 22, mi amor, de 6 en adelante les queda 20 pesos, hay dos colores porque son diferentes. A ver si ahorita encontramos el otro. Y está el pigmento que es este, está a 13 pesos, este es el neón y está este que es el pastel, viene con 12 y está más grande y está en 30 pesos. Pero es por los colores que cambia un poquito también el precio. Están estos delineadores, mira, que nos acaban de mirar también. Son como, mira, y vienen como con glittercito, macarados. Estos están a 12 pesos la pieza, igual y este, pero este ya viene con glitter, miren. Sí, se ve diferente, se ve bonito. Mira, ahí están los tres colores, este está a 12 pesos igual. Aquí en este nos va a estar llegando en estos días. Está de aquí abajo, mira, este es rímel verde, naranja y amarillo. La verdad este rímel yo lo llegué a usar y sí me gusta porque sí, con cuatro o cinco capitas se ven muy bien los colores en la pestaña, del color que viene ahí. Y no queda feo. Está este rímel que es de la marca de Hollywood, está este que es de cafeína, está este que es de miel, está este que es de manzanilla y está, es que es barba de caracol y de quejil. Y de hueso de mame, estos están a 14 pesos. Hay unos que son de neón. No, el neón está a 13, nada más que estos de bergamota, que son estos dos, son de 17.50, son los únicos que son más caros, pero de ahí en fuera todo el demás, que trato de trabajar ahorita, casi es de 14 pesos. Y solamente el de empoderada, que ya me lo revolvieron, ya no sé dónde está, creo que tengo ya puro rosa, está a 16 pesos. Solamente ya tengo rosa y está a 16. El de exactitud está en 25. Aquí abajo hay más glitter, lo que te enseñé. Aquí hay ojuelitas, estas son ojuelas de glitter, estas están a 9 pesos la pieza, o el paquetito que viene, hay uno que es como pastel, está en 85 pesos y hay otro que es muy diferente que está en 90 pesos, son 5 pesos de diferencia nada más. Estas ya quedan muy poquitas, ahorita las tengo en oferta, las tengo a 10 pesos, que son estos. Y aún así se han ido vendiendo. Este es el rímel de máximos, está a 16 pesos, hay de tabule y goge, de gosormameco, paléndula, granada y argán, o sea vienen de diferentes, están a 16. Y aquí está este que es rímel, pero sí es en colores neón, aquí se ve, este está a 10 pesos la pieza. Y aquí tenemos el rímel del IEME, este rímel del IEME, el verde y el gris plateadito, están a 12 pesos, y aquí están los alineadores, mira, estos son de la marca de esta, y aquí están estos que son de colores como pasteles, y aquí están los que son los arcoiris, que son estos. Que vienen como en cuatro colores, pero los sacas y como que te va dando como entre verde, azul. O sea, así pinta, así como está, no se revuelven los tonos. No se revuelven tanto, mira. Ya viste, o sea, así queda. Ahora vamos a agarrar este azulito. Este no lo tomamos. O sea, se ven como difuminados, ¿no? Ajá, exactamente, mira. Mira, es como van quedando. Ok, sí, 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 sí. Estos ya quedan así, estas vamos a dejar acá porque fueron nuestras, y aquí ya están más pasteles, mira. Y en la parte de abajo. Los que son este, ¿estos en cuánto están? Ah, en 20, mi amor, los que son así como de colores de unicornio, que son como en cuatro neones, están a 20. Estos están a 16 de 13 en adelante, a 15. Y los de tapa blanca están a 15 de 13 en adelante, quedan a 14 pesos. Ok. O sea que sí, va con poquito. Sí, y pues la variedad de colores. Aquí hay también así con glitter. Hay varios tonos con glitter. Hay muchos que se ven muy bonitos, la verdad. Estos sí me gustan. Vienen bonitos. Y aquí está, todavía tenemos esta jena, que es la de pirámide, y adentro viene la jena. ¿Esa es para la ceja o...? Para la ceja. Ajá, pero es polvo. Hace cuenta que mucha gente dice que la jena es líquida o así no. La jena casi siempre es polvo. Y el tatuaje y las demás cosas sí ya son más líquidas o vienen diferentes. Mira la vacina de un tramo. Esta está a 7 pesos la pieza. Estas son porque están ya escogidas, pero igual la tengo por paquete en 165 con 24. Y aquí hay varios bálsamos. Mira, por ejemplo, están las lechitas, están a 10 pesos, a 12, a 10 ya de mayoreo. Los puerquitos aquí nos hace falta rellenar, pero sí tenemos bálsamos para rellenar, solamente que no hemos tenido tiempo. Sí, se acaban rápido. El paquete de bálsamo normalmente puede ser de pulpo, de puerquito, de pececito, y está en 190 con 24. Raro es el bálsamo que sube a 220. Es uno que otro nada más que sube a 220. Y aquí los macarrones están así, o están en bolsita, los de bolsita son muy padres, ahorita se los enseño. Y estos están a 8 pesos y el de bolsita está a 10 pesos. Aquí mira, hay de esta esponja de silicón, que está a 10 pesos, a 10 pesos. Está esta que es como de celulosa para limpiar la carita a 13 pesos. Bueno, a 15, a 13 de mayoreo, de 13 en adelante. Estos stickers a 10 pesos. Y están los pasadores, este contiene como 30 pasadorcitos y vienen gruesos, no vienen delgados y están a 9 pesos. Este rubor es de 10 pesos, todo este rubor es de 10. Y el polvo translúcido de este también ya va a quedar a 10 pesos. Y la verdad lo embolsé, pero viene muy bien por dentro. Están sellados. Ah, viene sellado. Sí. Y de estos ya van a quedar a 10 también. En la parte de arriba hay maquillaje líquido, pero viene como en... O sea, se cuenta que es como base, ¿no? Como crema. Como crema. Ajá, crema. De este está a 25 pesos. La esta que es para las cejas está a 13 pesos. Y la sombra que contiene la brocha, que viene de buena calidad. De esta esponjita me gusta mucho. Y viene con tres tonos, está a 15 pesos. Aquí ya de este lado está el pegamento. Este pegamento está a 7 pesos la pieza. Por docena les queda en 70. O sea, que les viene saliendo a 5 pesos. Y está este que es dúo. El dúo está a 10 pesos. Por docena les queda en 110 con 12. O sea, que les viene quedando como 9, 20, 9, 10. Pinza para depilar chica a 7 pesos. Y la grande está en 8. El pegamento está a 10 pesos la pieza. Por docena en 110. Este pegamento que es transparente y este es negro. Están a 14 pesos. Por docena a 13 pesos. Pegoles para las uñas. Estos están a 7 pesos. Y los cepillos, los peines para casperos, que son para los viejitos, están a 10 pesos. Repuesto para pestaña está a 8 pesos. Tijerita para el bigotito está a 11 pesos. Este pata de cabra, de esta está a 13 pesos con 12 piezas. Espinillero viene el kit con 4 piezas. Y viene como para una sola persona. Viene el de meloncito, viene el ganchito, viene la puntita. Está a 15 pesos. Peinecitos de estos para nenas están a 7 pesos. Esponja para, como vasco, también como para maquillaje, como para polvo. Está a 15 pesos. Se crecen adelante a 13. Está esta alicata. La grande está en 55. Y la chica está en 45. Están estos, este... Son repuestos para los enchinadores. Exactamente los que traen peine con separador. Este está a 17 pesos, pero trae 50 piezas. Súper bien. Viene muy bien. Están estas, que son las bruchas de silicón. Está a 12 pesos la pieza. Pero por docenita les quedan 120. O sea que les viene quedando a 10 pesos. Y trae el exfoliante y trae el aplicativo. Creo que de esta también está a buen precio. Sí, súper bien. Porque si lo haces, viste luego sí. Aquí es la esponjita, mi amor. Está en 15 pesos. Esta brochita de atrás es de silicón también. Tiene diferente, porque viene planita de los dos lados. Está a 8 pesos, mi amor. Por docena, esta les queda a 76 pesos. Súper económica. Ya baja otro poquito más. Bueno, ahorita acomodamos. Sí. Esponja con mango, mi amor, a 18. Brochita para la ceja, a 5 pesos. Pata de cabra con lima de metal. Está a 9 pesos. Estas que son brochitas para sombra, para difuminar. Viene para ceja, para labios. Ya están a 8 pesos. Y vienen así, quedan en 8. El exfoliador que está a la... El de 3. El de 3 está a 8 pesos, pero el de 3 en adelante les queda 7. Ah, también está económico eso. Aquí hay más repuesto. Y está la pinzita para cortar las cejitas. Está muy largo y todo eso. Con eso la pueden cortar. Y de eso está a 12 pesos la pieza. Ajá. Ajá. El exfoliador que sigue ahí al lado está a 15 pesos la pieza. Es el que trae separado la cejita. 23 pesos para abajo. Y aquí hay de estos que son bodys. Bueno. Vienen como estos, mi amor. Y están a 27 pesos por docena. Está a 2.80. En la parte de arriba, mira también. Están las brochas. Estas brochas están a 18 pesos. Sí. Cualquiera, porque hay varios modelos. Y arriba pues hay una esponja de la de 15 pesos. Y también esta que es de 15. Pero ya viene como húmeda preparada para... La azulita. Exactamente. Y también veo que hay parches ahí para el dolor muscular. Hace cuenta que estos son de jengibre. Son muy calientes. Los pones en el dolor muscular si te tosicen el pie o te lastimas. Tienes una bolita y te dueles. Con eso lo dejas toda la noche o por lo menos unas 4 o 5 horas en el día. Y sin problema. Te va a ayudar mucho a desinflamar. Y pues eso, ahí hay otra perfilador con una como pico de garza. Está a 15 pesos. Están los tónicos. Es el de durazno, está en 45 pesos. Hay el de huevito. Es de lavanda. Hay de pepino. Hay de manzanilla. Y hay de ácido hialurónico. Y hay de vitamina C. Esos son de 55. Y el cual es de 45. En estos días nos va a llegar el de yesnome. Quedamos en 45 pesos. Ok. En este lado sigue la crema de colágeno. Esa crema de colágeno con baba de caracol es antiacné, es hidratante, es aclaradora y reparadora. Aquí viene para todo lo que te funciona. A pesar de ser económica porque está en 35 pesos, la verdad, en lo personal está muy, muy hidratante. Y esta de arroz, esta de arroz ya contiene 99% dice que más como concentrada. Viene reparadora, crema, contiene germen de arroz. Es aclaradora, hidratante, reparadora. También dice que como que reduce los puntos negros. Esta. Esta es de baba de caracol. En esta sí no van a tener problema porque en esta, en la caja, viene todo en español. Y aquí sí dice crema blanqueadora de caracol. Y aquí dice modo de uso, contiene ricos ingredientes nutritivos de baba de caracol, textura ligera, no pegajosa. O sea, este está en 60. Pero este ya viene para que ellos ya la puedan usar sin problema. Y ya con todo en español. Sí, ya está bien en español. Esta, esta que es de rosas. Ok. Sí, esta es una crema de rosas. Esta es aclaradora y reparadora también. Y esta se puede usar en el día y en la noche y está en 45 pesos. Ok. También está esta que contiene ácido hialurónico con oligopéptidos. Es una crema para rellenar arrugas y líneas de expresión. Y es aclaradora. Está esta que es ácido hialurónico. Esta también, crema rejuvenecedora facial de ácido hialurónico. Viene en español. Ok. Son raras las que vienen en español. Son muy pocas, la verdad, las que vienen ya traducido. Pero también las hay. Esta es otra de 45. Esta crema que es de baba de caracol. Esta, fíjate que está rica. Es muy hidratante. Esta viene así como separado. Pero a la hora de que te la has ponido, se va revolviendo todo. Entonces, te pones de todo un poco. Y está muy rica. La verdad, está muy, muy hidratante. Y está en 50 pesos. Ok. Esta crema que está aquí al lado, es de plantas. Pero es de noche. Esta sí solamente está de noche. Porque es aclaradora y reparadora. Entonces, esta de plantas solamente va en la noche. Ok. Hasta viene el frasco en color café. Esta, este. Esta es una, es una emulsión. Es como una cremita muy ligera de perilla. Esta es aquí, dice, mira, emulsión. Entonces, esta es una crema muy ligera, pero es de perilla. Esta sí va como para pieles más jóvenes. Que están un poquito resecas y están hidratación. Esta está perfecta. Tenemos este serum. Este serum es de granada. Es aclarador y reparador. Está en 60 pesos. Este, no. Estos son de 38, ¿sabes? Ok. Sí, este es de 38. Es que no tengo muestra de este. Este es un serum. Este es un serum. Viene así como bifásico. Ajá. Porque contiene lo que es el liquidito y el aceitito. Este es un cóctel antioxidante e hidratante. Huele a naranja. La verdad, a la hora de que te lo pones, se ve como aceitosito, pero no pasa ni dos minutos cuando tu piel ya lo absorbió todo y te queda la piel hidratada, pero nada, nada grasosa. Grasosa. Ok. Y huele, en verdad, naranja. Huele rico. Huele muy rico. Y este, este que es de esencia de dragón. Este es de un árbol. El árbol, pues, es como yo creo de dragón. Entonces se llama esencia de dragón, pero es un árbol. Ok. Y es muy parecido. Ahí se ve. Y ahí se separan las bolitas. Ahí está. Es lo mismo. La verdad, esto sí me gusta mucho. Yo me pongo el serum y a veces en la nochecita nada más arriba me pongo bastante y así se desgrumo con la cara así como aceitosita, pero al ratito ya me lo absorbe. Me lo absorbe todo. ¿Sabes? Todo esto te va a hacer que tu piel esté hidratada y que por lo menos no esté tan reseca y no se te vayan marcando tanto las líneas de expresión, sino que tu piel se vaya cuidando y se vaya hidratando. Ok. Lentamente. Aceite de argán. Este aceite de argán es un serum facial. Este sí dice que es aclarador. Este sí dice que es aclarador de larga duración. Va para las becas, para el brillo. Es hidratante. En la parte de aquí ya viene, dice que contiene propiedades antiinflamatorias, reduce imperfecciones, combate los radicales libres. O sea, ¿por qué? Porque te va aclarando. Y este está en $75 pesos. Ahorita nos acaba de llegar. Este es uno nuevo. Por ejemplo, se parece mucho a este que es... Este es de $38 pesos y este es de $60. Aquí ya te ve la diferencia un poquito de los dos serums. Este cuando lo traduces al español, este sí te dice madre de ácido hialurónico. O sea, que viene mucho mejor porque va como por caídas, viene más porque sí dice madre. Y este está en $38 pesos. O sea, que es la diferencia de esos, de los azules y de ese. Este es serum de arroz. Es aclarador, es reparador y es hidratante. Esto yo sí lo siento mucho más juvenil. Esto para personas que quieren aclarar un poquito. Pues es que hay muchas cosas para aclarar. Por eso también está bueno. Y este está en $38 pesos. Está también este que contiene niacinamide, que también es aclaradora con baba de caracol. Está en $38 pesos y también es ácido hialurónico. Está este, que es otro ácido hialurónico, que este es de la marca ML. Es también buena marca, me gusta. Y este contiene lo que es extracto de flores, contiene vitamina H, contiene ácido fólico, chacabalin, vitamina B3, contatenigácido, B6, B2, B1, contiene aloe vera. O sea, contiene péptidos también. Y este está en $38 pesos. Y sí se ve concentrado, no se ve tan aguado a veces como llegan otros. Y más líquidos, ¿no? Sí, más líquidos, ¿no? Y este es el de arcoíris. O sea, mucha gente, es que mucha gente se acomoda con alguno. Sí. Todas son diferentes. Este es el de arcoíris y este también está en $38 pesos y también se vende muy bien. Ok. O sea, es bueno también que a veces probes uno y otro para que tú sepas cuál te acomoda. Cuál, exacto. Este es una moscarrilla nocturna de colágeno. Hace cuenta que está en la nochecita con moscarrita limpia, se la van a aplicar, se va a dejar toda la noche. Y esta sí contiene lo que sería retinol porque es aclaradora, por eso solamente va a parar a la noche. Ok. Aparte de que contiene colágeno y no es catástica en animales, o sea, está como dermatógicamente. Y este está en $98 pesos. Ok. La crema de noche va por el mismo lado. Esta también solamente va a ser para noche por el retinol que contiene. Y a la mañana siguiente lavar la carita y aplicar las cosas nuevas que le vamos a poner. Ok. Esta está en $75 pesos, se trae en adelante $70. Ok. Con serum. Este serum viene ya para la noche, en este sí es el que te vas a poner, después de tu tónico se pondría el serum. Este serum contiene lo que es acido hialurónico, retinol con vitamina, colágeno, aloe vera, contiene vitamina C y contiene curies. Contiene algo como para relajar el rostro y contiene como, dice que polvo de oro, pero no brilla nada. O sea, no contiene nada de oro. Cevillo, mira. Ok. Y este está en $90 pesos. Esta es una emulsión, porque no es cierto, no es crema. Es una emulsión, contiene nicotinamide, que es aclaradora y contiene esencia de polvo de oro de 24K. Se alcanzan a ver algunos estallitos ahí en el papel como de oro. Y este está muy hidratante, la verdad es que yo lo he probado y sí está, se queda por mucho tiempo. Y este es uno de Bioacqua, este es un 24K. Se vende mucho, la verdad es que yo también lo llegué a probar y dije, no, este está bueno, la verdad es que sí me gusta. Y este está en $48 pesos el de Bioacqua. ¿Y la verdad es que no gusta? No. Ok. Y este es el azul. El azul es igual, miro precio, $48. Hay unas personas que se acomodan más con este y hay unas personas que se acomodan más con este. Pero estas, las que vienen a buscar Bioacqua ya saben lo que se llevan y se llevan estos. Ok. Que son así los dos, el azul o el dorado. Los tengo un poquito juntos para no perderlos. Está también aquí la crema para aclarar axilas. Esta es la crema para depilar. Y está la crema que es Saisan Body. Aquí están las tres cremas. La de axilas cuesta $30 pesos, la de Saisan Body está en $45, la de tres en adelante $42. Y la crema para depilar está en $40 pesos. Estas tres ya vienen en la parte de aquí, vienen en español. De un ladito de estos vienen en español. Aquí están. Ok. Vean, pueden ir, pueden ir para qué, para qué les ayuda. Aquí está esta mascarilla. Es una mascarilla de aloe, ¿verdad? Esta mascarilla es como más refrescante. Es más juvenil porque es de aloe. Es como más para ir con los hermanitos y los secando y todo eso. Y ya está la crema. No. Es mascarilla nocturna. Es esta. De cenana marina. ¿Qué crees? Que esta está muy hidratante. Esta sí es aclaradora, reparadora, pero solamente va a ser de noche. Sí, de noche. Se deja toda la noche y a la mañana siguiente lavas tu carita, pero vas a empezar a sentir como la hidratación. Y tu piel no va a estar tan seca. Y cualquiera de estas dos está en $40 pesos. Esta es una mascarilla de aminoácidos de burbujas. Esta es para el acné. Solamente se deja de dos a cinco minutos y la aguantas un poquito más adelante y sin no joder la carita. Y está en $30 pesos. Y aquí están los estos que son los naranjitas que son para mascarillas de ojos. Estas están en $45 pesos y aquí ya vienen adentro. ¿Cómo no? Ay, voy a tomar otra. No crees una naranja. Son mascarillas para los ojos. Esta viene igual, nada más que está en la parte de en medio, si tiene una abertura para que ahí vaya el ojito. Y esta está en $55. Esta contiene lo que son 80 parques que son para $40 pesos. Está esta mascarilla que es de rosas. La marca es de Bioacqua. Esta está muy bonita. Esta está a $60 pesos. Y viene con mucho pétalo. Es aclaradora y reparadora. Es nocturno. Se deja toda la noche y así ya viene esta mascarilla. Y esta, esta, esta es de burbujas. Esta es de Lazy Quick. Esta sí es un poquito más cara. Está en $50 pesos. Igual y la dejas de 2 a 5 minutos porque es en burbujas también con aminoácidos. Y ya eso la enguagas. Y la piel va a empezar a secar mucho de bien. Esta es otra mascarilla. Viene como redondita de adentro, así como con hilitos de oro. Esta está en $48 pesos. Y es también nocturna. Exfoliante de arroz. Ya ves que este es un gel de arroz, es no exfoliante. Te lo pones, tallas y empiezas a quitar celulito muerto. De este lado, mira. Está lo que es este polvo. Este está en $35. Este está translúcido. Y está este que es otro de Ultramo. Este en $45. De 3 en adelante baja $3 pesos cualquiera de los dos. Este es el de Osmantus que te comentaba. Ah, está seguido. De aquí. Voy a meter la mano tantito. Ahí está. Eso se ve bueno. Y la verdad, huele bastantito. Y huele como... Huele rico. No, no huele feo. La verdad es que está rico. Parece oregano, pero no huele ni oregano. No huele a cariño. Huele como a blandita. Ajá, sí. A blandita. Este va aquí. Y ya de este lado, mi amor, viste que te enseñé los coles para la ceja. Sí. Seguimos con este contorno de ojos. Aquí está, míralo. Para qué hago esto. Este es este contorno de ojos que contiene como polvo de oro. Pero este, haz de cuenta que sí, este nos lleva muchas caídas. Porque se ha caído muchas veces. Pero son bolitas. O sea, viene el jerecito y vienen las bolitas formadas adentro. Este está en 30 pesos. Está este que es de caviar. Es esta cajita chiquita. Bueno, aquí está la cajita. Y este va arriba. Este está en 30. Este doradito, por si lo vienen a buscar, pues ya es este que está aquí. Y ya está este. Este que es de caviar. Este es uno de los más hidratantes. Este es este que está aquí. No lo puedo poner arriba porque se cae. Se cae, sí. Son contornos de ojos, polvo de oro, de caviar. Otro de caviar, pero es uno de los mejores. Este está en 45 pesos. Está este que es el de goterito. Aquí está. Este es el de goterito. También es contorno de ojos, pero es un serum. Está este que es el de roll-on. Este no tengo muestra, la verdad. Pero este es de la marca de bioacua y es de plantas. Está este que es el roll-on de baba de caracol. Este sí tenemos muestra. Este está aquí. Este es muy parecido. O sea, son muy, muy parecidos. Y está este que es el de baba de caracol. Aquí está la muestra y aquí está en cajita. Por si vienen y lo buscan, sepan más o menos cómo es la caja para que no se les complique más a las chicas pedir sus contornos de ojos. Y está... Ah, vitamina E. No tengo muestra de vitamina E, pero sí viene muy buena y es para reducir los círculos negros de la parte de los ojos. Y es muy hidratante. Aquí sí viste, mira, negros círculos para purificar. Y sí es para reducir las líneas finas de expresión. Como para el envejecimiento y todo eso. Este está bueno y está en $40 pesos. Aquí está $30, $30, $45, $38. ¿Ah, sí, señor? Ay, se cayó. ¿30? Y el de baba de caracol, $30. Ah, sí. ¿Qué se cayó? Hasta luego. Aquí está. Esta es agua de rosas. Este es refrescante. Ya sabes que andas sudando en el día. Te vas a poner tu aguita de rosas y sigues en el sol o donde quieras. Y de este está en $45 pesos. Fijadores de maquillaje. Está este fijador de maquillaje que contiene poquito destellito. Ah, muy parecido a este que está aquí. Mira, se veía blanco. Lo revolví. Y se alcanzan a notar ahí los brillitos. Y se vuelve a separar. Porque se hace todo, todo blanco. Y de este está en $35 pesos. Y vienen tres muñequitos. Viene puerquito, viene conejito. Y viene otro diferente, pero no sé cuál sea. Hay otro diferente. Está este que es como de polvo de oro. Este también está muy bueno. Y este está en $40 pesos. Y hay, Laura, fixe el tramo, pásame, ¿no? Está también este. Este que viene así, este es $28 pesos. Es de té verde. Es refrescante. Y aquí está el tramo. Control de la grasa. Dice, hidratante, no resecante. Despídete de polvo. Luce fresca y natural. Depara la piel manteniendo el equilibrio del agua y del aceite. Agua neubalizante. Es más delicada, ligeramente automática. No se ve automatizada. No deja marcas de agua y está en $32 pesos. $32 pesos. Este es el de... Está este serum. Que es vitamina E. Es este, igual, es aclaradora, reparadora, es hidratante. Y está este otro que es también de vitamina E. Y está este de colágeno. Cualquiera de estos tres, en la parte de aquí, te dice que son aclaradores y reparadores. O sea, los tres van como para lo mismo, ¿sí me entiendes? Sí. Y estos están en $40 pesos. De este lado ya sigue lo que es... Ah, parpán, parpán y no tenemos. Bueno, este es de aquí arriba. Están los jabones de gatito, que son estos. Están a $23 pesos. Están muy bonitos y huelen a miel. La verdad es que huelen muy, muy rico. Y están a $23 pesos. La verdad, el precio sí está bien, no viene caro. Están estos exfoliantes que son para los labios. Recuerdas que este es el exfoliante. Ajá. Y este es el bálsamo hidratante. Que primero te exfolias y luego ya te pones el bálsamo. Y después puedes poner tu bálsamo. A $35 pesos. O está este que es como de burbujas. Haz de cuenta que lo aplicas, esperas a que salgan burbujitas, tallas. Exfolias y ya, enjuagas. Y te pones arriba un bálsamo y está en $30 pesos. O está esos que son dobles. Aquí viene el exfoliante. Ok. Se siente, está muy suavecito. Y aquí está el bálsamo hidratante. ¿Eso es de miel? De miel. Está en $20 pesos. O están estos tres, que es el de fresa. Viene el de miel. Y viene el del aguacate. Que son de ultramo los tres. Están a $28. De tres en adelante te quedan $25. Y la textura de esto es de que estaba fuertecita. A pesar de que es así. Esta se ve miel. ¿Sí ves? Ajá. Ve. Como si fuera miel. Sí parece miel, de verdad. O sea, la verdad es que sí. Y huelen muy, muy rico estos tres. Y la verdad se venden miel. Estas son unas bases. Para antes del maquillaje te unifican el tono de la piel. Haz de cuenta que vienen como en colores. Como moradita o beisecita. O color salmón, pero bajito, bajito. Ajá. Y aquí dice crema aislante amarilla. Para reparar y eliminarla. O sea, es para todos los manchitos que tenemos. Y todo eso nos va creando. Y aquí esta es una base para crema. Son tres. Ahí está otra brillante y traslúcida. Son tres modelitos de cremitas. Está la de león, la del puerquito y la de la rillita. O sea, como que te emparece el tono de la piel. El tono de la piel para antes de tu base. Sí. Y esta, esta que es la mascarilla de Roller. Está en $25 pesos. Ahorita solamente tengo té verde. Ajá. Esta, esta que es la base gel. Esta sí tenemos más, pero no han bajado. Está en $30 pesos. ¿Esta para qué sirve? Ah, esta es para las estrías. ¿Hace cuenta que se la pone? Se la pueden poner después del baño y antes de dormir. Es una crema para eliminar estrías. Y aclaradora para la parte del estómago. Es así. Y esta, esta que es una crema aclaradora para corregir. Para cuando te vas a la playa o así. Las zonas oscuras. La pones y te aclaras. Por lo menos un tono al instante y es rápido. Y esta está en $35. Y está la crema de baba de caracol. Aquí está bien en español. Crema de puerquito con yogur. Y toda la caja la pueden leer aquí. Viene en español. La crema es textura fresca, hidratante y responde a la piel, a la falta de la humedad del rostro. O sea, esta está en $45. Y está el jabón. El jabón de yogur de cerdito está en $35 pesos. Y está esta crema. Esta crema es otra de yogur de cerdito. Está en $35. Esta no llega para mañana ya. ¿Esa nada más es crema hidratante? Sí, hace cuenta que estas cremas hidratantes de yogur son como muy juveniles. Ah, ok. O sea, no vienen para personas así. Para una necesidad específica, ¿no? Sí. Esta es una prebase. Viene como en forma de colores. Y yo no sé. Con protector solar. Oh, eso es. Aquí está. Entonces esta es esta. Y aquí está el protector solar. Esta te la pones. Te hace cuenta que así como te la pones, luego, luego, como que te unifica el tono de la piel. Y te lo aclaras. Esta puede ir sola porque con el protector solar y parece que te pusiste tu piel se te ve como con mucha luz. Y se te ve hidratada. Y se te ve más clara. Hasta sin maquillaje se la ponen muchas personas, ¿eh? Y arriba es protector solar y ya andan muy, muy bien. Esta es una crema de Skincare. Esta crema seca mucho los granitos. Es para el acné y es reparadora. Elimina acné y repara. Puntos negros también. Como que va disminuyendo los poros que están tan abiertos. Y esta es muy juvenil. Más que nada, esta la recomiendo mucho para las personas que tienen acné. Les va secando mucho, mucho los granitos. Esta, esta. Miren, esta es una crema de acné. Esta es otra crema para el mueveacné. También es para el acné. Y este es el serum de Bioacqua que también es para el acné. Acné. Recomendicionada. Entonces yo primero les recomiendo que se pongan su serum de Bioacqua. Después esta cremita y arriba este. Para que sea así como el kit. Entre los tres van a ir secando mucho. En caso de que no sea esta, puede ser esta. Pero sí les recomiendo por lo menos serán tres. Así las que se pongan. Está esta crema que es aclaradora. Está en 38 pesos. Es este. Se puede usar en el día sin problema. Por el foquito. Y para la luz. Está este serum que es para el crecimiento de la barba. Está en 35 pesos. Está este serum que es para el crecimiento del cabello. Este es de biotina. Este es de cafeína. Y está este que es el de 7 días. Aquí está la muestra. Es decir, de los demás no tengo muestra pero de este sí. Entonces estos son para el crecimiento del cabello y también están en 35 pesos. Es un serum de caviar con oligopéptidos. Este es para rejuvenecer. Ajá. Este es para rejuvenecer. Para dor y para dar elasticidad y para dar firmeza. Aquí lo dice. O sea, este está en 75 pesos. Y tengo este 24K que es el moradito y el dorado. Están a 25 pesos. Y son grandes. Son grandes. O sea, sí, no vienen chiquitos. Está este aceite. Este es de zanahoria. Este es muy hidratante. Yo les recomiendo que solamente se lo pongan en la noche. Porque sí dicen que para refinar como los poros es aclarador y para el brillo y es reparador. Pero sí, como contiene zanahoria es solamente para la noche. Y está este que es un serum. Es para el cabello. Este es de colágeno con aceite de argán. Aquí dice Antifreeze 2 en 1. O sea, este viene grandote. Este está en 55. Y este es el de moroco. El de moroco la verdad está. Ya, hasta la vamos a hacer acá. Bueno, miren. Ok. De tanto probarlo. Este está en 35 pesos. Y la verdad viene muy ligerito. No viene nada pesado. Nada, nada. Y se vende bastante bien. ¿Este también es para el cabello? Sí. Aceite de moroco con argán. Es para el cabello. Estos son para el cabello. Está este que es extracto de colágeno. Sí es para la carita. Este está en 25 pesos. Es este que aquí se muestra. Y aquí hay serum de baba de caracol. Y serum de ácido hialurónico. A 22 pesos. Estos. Está este que es otro serum de ácido hialurónico. Este. Está en 25. Y también está este. Mira. Este es otro serum que contiene astanxantina. Es aclaradora. Astanxantina es para el acné. Y niacinamide es aclarado. O sea, sí son como que diferentes. Estos están a 25 pesos. Voy a checar de este si les puedo. Ahorita se los dejo aquí en el video. 25. En caso de que yo lo llegue a bajar. Ya les digo. ¿Saben qué? De tres en adelante les baja tanto. Para que ya ustedes chequen si les queda bien el precio o no. Pero sí. Yo creo que sí va a bajar un poquito este. Porque me acaban de mandar. Ok. Entonces checo. Y está este que es la marca. Aquí está. Miren. Y este contiene ácido hialurónico con astanxantina. O sea, que es para rellenar arrugas y aparte es aclarado. Y este es un tónico para cerrar poro. Este es de granada. Este la verdad viene muy bueno. Y viene chiquito. Este viene más para el bolsillo. Y de este está en 35 pesos. En la parte de aquí abajo, mira. Ya vamos con bálsamos. Aquí están los foquitos. Están a 8 pesos la pieza. Esta tinta que está aquí atrás. Está a 9 pesos la pieza. Y están estas paletas. Estas son de 10 pesos. Estos por cajita quedan 110 con 12. Y estos también por cajita bajan un poquito. Esta tinta está a 13 pesos. Y por cajita está en 250 con 24. El guau está a 8 pesos. Y el de arcoiris está a 9 pesos la pieza. Por cajita baja en 175 con 24. Y este está en 160. Está este aguacatito. Que viene, mira. Es gloss. Y es mágico. Ah, sí. Yo le digo aguacate. Es un cactus, ¿verdad? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Yo le dije. Yo le dije. Déjame. De este está a 10 la pieza. O el paquetito está en 220 con 24. Ok. Está esta sombra. A 9 pesos, mi amor. Y están estos glosses. Que son como de chochitos. Ok. Están a 10 pesos. Y está el de Bobo Escoja. Aquí. A 9 pesos o por paquete en 195. Ok. Está también. Están estos glossesitos también que son con chochitos y todo esto. De este está a 9 pesos, mi amor. Bueno, a 10 pesos por serie a 9 pesos. Estos labiales son mágicos y quedan muy padres. Están a 9 pesos. Aquí hay más, mira. O sea, que aquí hay más glosses de 9 pesos. Y aquí está este que es también PH mágico a 9 pesos. Están estos que son con glitter. Así. A 8 pesos. Y está el de abajo que es como de corazón a 9 pesos. Cápsulas. Las capsulitas están a 8 pesos. Y bueno, es que hay más glosses. Ya el día que vengan aquí la verdad es que salen. ¿Este es el de otro? ¿O es gloss? ¿Este? Ah, este es gloss. Este es gloss y es un tramo. Aparte, este sí está a 10 pesos. Pero este sí es un tramo, ¿eh? Sí. Y aquí están las cápsulas que sí son labiales en verdad. Estas las que te decía. Es que sí son labiales. Ay, ya, ya. Están a 8 pesos. Y también está el gloss, el labial del PH está a 18. Por serie les quedan 15, por caja les quedan 340 con 24. Ok. Aquí está el exfoliante de labios. Este es un exfoliante de labios. Este está a 10 pesos la pieza. Lo pones, tallas y ya enjuagas tu boquita. Y viene en latita como si fuera el de las cejas. Pero es exfoliante. O sea, ¿qué hice? Mira. Y se sienten como las bolitas y huele muy rico, pero se sienten solamente poquitas bolitas, poquitas, muy finitos. O sea, no es tan agresivo, ¿no? No, no es nada fuerte. Pero tampoco es así que para profundo. O sea, va como intermedio, pero nada fuerte. Sabón para las cejas. Aquí está. Está a 12 pesos. Hay varios modelos. Tinta a 9 pesos. Maximizador. El que te pones y te engrosa los labios. Sí, ya te rompí la caja. Mira, aquí está. Está a 13 pesos. Ok. Córtalo, checamos. Y están estos labiales también. Ah, están estos que son los de cigarrito. ¿Te acuerdas? Son cuatro tonos. Sí, pues ya vieron. Estos sí vienen por colores aquí adentro. Y está a 35 pesos. ¿O son líquidos? Ajá, es líquido. A 35 el paquetito. Y está también este pegamento de glitter a 18 pesos. Plumón de gatito a 9 pesos. Estos plumones son de 9 pesos. Son de liga. Estos sí son de liga. Está este. Son corazones. Son labiales chiquitititos. El paquetito está en 40 pesos con 12 piezas. Este que te viene quedando a muy buen precio. Aquí hay del... Este es pegamento. Estos ya son pegamentos para pestañas. ¿A poco de gato o a...? De gato. Estos son de los que mejor pegan. En verdad, sí, se agotan muy rápido. Ok. Pero son los que están mucho más fuerte porque la marca creo que es Miss Corina y viene muy bien. Ok. Y de esos están a 9 pesos también. Por paquetito están en 180 con 24 y el de gatito está en 170 con 24. Ok. Están estos labiales. ¿Te acuerdas? Sí. Estos nos acaban de llegar. Los llevan mucho para despedida de solteras. Ajá, para despedida. Para hacerse la broma. Se lo llevan mucho. Y de este está... Por pieza la tengo a 15. Y por cajita está en 160 con 12 piezas. La caja viene sustituida. Tiene 12 tonos y ninguno se repite. Y son mate, además. Es mate. Ajá. Pegamento en colores para la pestaña postiza. Está a 9 pesos. Delineador negro de gatito a 9 pesos. No, a 10, perdón. A 10. Y está este que es delineador 36H. Aquí están los colores. Mira. Viene de colores. Este está a 10 pesos la pieza porque ajita está en 220. Blumón de Sirenita. Está a 10 pesos la pieza. Delineador, mi amor. Viene en colores. El color de abajo es el color del delineador. Está a 10. Ya por paquete. 220. Fíjate que se vende muy bien porque han sacado gajas y se ha ido rápido. Ajá. Ahora te voy a enseñar. Este delineador viene padre. A ver, ¿cómo es? Aquí está. Aquí está. Mira, este delineador. Queda así. Viene como con estrellitos. Ay, perdón. Ay, no, perdón. 60 y 38. Mira, ¿sí ves cómo quedan? Y aparte viene de punta suave porque es como si fuera este pincel. Sí, como el pincel. Sí, y viene como con estrellitos. Y de estos está a 13 pesos la pieza. Este se vende mucho cuando hay las pinceles. Ustedes sí vienen por ellos. Y son 12 tonos. Viene plateado, rosa, morado, verde. Y hasta el verde. Sí, se ve muy bonito. El verde también se acaba al final de este de todo. Este delineador de Ultramo está a 11 pesos. Y este es otro Gloss Ultramo que con 24K y contiene como rositas en la parte de adentro. Está a 12 pesos. Este es el shadow. Son las gotitas que le pones a tu sombra. Te hace la sombra indeleble. Te hace tu sombra como delineador. Si lo tomas con un pincel delgado, lo puede ser delineador. Puede ser tu sombra indeleble. Te intensifican los colores de la sombra. Si tu rímel está seco, le puedes poner dos gotitas y vuelve a funcionar. Si tu delineador también se te está secando tu pomada, le puedes poner una o dos gotas. Y tú te vas checando cuánto más necesitas. Y este está a 23 pesos. Pero la verdad, hasta tu maquillaje le puedes poner antes de que te lo pongas una gota a tu maquillaje. Lo revuelves y te lo aplicas y te lo hace indeleble. Sí, es lo que he visto que ese lo estaban buscando demasiado. Sí, está a 23 pesos. Estos son los polvos de Adán. Ese también, como lo buscaban demasiado. Sí, aquí está. Vean, qué bonito. Miren, ahí está el blanco. Sí, y además todo lo que cae, lo que va salpicando, queda en tu ropa. Ajá. Ahí está el dorado, miren. Se ve muy, muy padre también. Sí, sí, se ve súper padre. Tiene dos años y medio que yo no había visto el dorado. Hasta apenas esta vez que me dio, pero no lo había visto, la verdad. Y está el este. Este sí no encuentro la muestra, pero está todo selladito. Este, el morado está a 25. Ok. Y todos estos están a 30, mayoreo 28. Solamente que ya sea por caja completa. Les queda 25, pero por caja completa de 24 pesos. Mayoreo es a partir de 3 piezas, ¿verdad? 3 piezas, acá. Sí. Labiales de ultramo están a 70 pesos. Son 4 piezas y vienen de colores como chocolatitos. Vienen bonitos. Ok. En la parte de abajo, mira, tenemos estos labiales también de ultramo. Y es un rosa. Y en... Son como 4 modelos de estos. La verdad se venden todos estos. Está muy bonita la presentación. Estos están a 95. 95 cada set. 95 cada set. Ok. Plumón de triángulo y de estrella. Es el doble, el que va a 2 en 1, para ser 30. Deja la figurita, ¿no? Este paquete está en 120. Vienen 6 triángulos y 6 estrellas. No viene revuelto. Por pieza está a 12 pesos. Pero por paquete está en 120. Aquí está el tip para las setas. ¿Por las plantillas? Aquí viene una brochita, pero se nos perdió. Trae como pomada, trae gel, trae corrector, trae las plantillas y trae la brochita. Y trae varios tonos, ¿no? Vienen varios tonos, ¿no? Es como eso te iba a decir. Y este está en 75 pesos y es ultramo. Ok. Y también está de este corrector. Para la sombrita. Viene padre. Y viene ahí. Este está a 20 pesos. 20 pesos. Ok. Viene bien. Está primer de arroz. Aquí está el primer de arroz. Está este primer que es en gel. Que es el de... Aquí está la marca. Está en gel. Aquí está este primer de arroz. Está en 30. En 30. Y está este primer que es el de seda. Este es aquí. La textura ya sabes que es como a siliconada, pero viene mate. No se siente tan grasosa. Este está en 75. Ahí está el maquillaje de mate, de ultramo. Este está en 55. Y este es el maestro touch. Está en 48. La lloreo 45. Este es el maestro touch. Este es muy bueno. Sí. Aparte queda mate, la verdad. Bueno, es que no te brilla tanto la carita con eso. La verdad, como que se siente un poquito diferente. Aquí está el mousse de ultramo también, 55. Y aquí está el otro que es mate de ultramo a larga duración. Aparte todos estos, sería que lo quieran leer, vienen en español. Entonces con esto no se van a complicar tanto nada. Nada más hacer que ustedes lean y chequen como para qué les ayuda. ¿Y vienen varios tonos? Sí, son 6 de este, mi amor. 6 de este mate, 6 maestro touch y 6 de este. Ok. Y también el de mousse también son 6 tonos. O sea que ahí sí hay como para más escoger. Para que elijas cuál es tu tono. Sí, ahí sí hay más para escoger. Y este está en 45. Este es el inteligente. ¿Te acuerdas que es el blanco? Pero se acomoda a todo tipo de pie. Sí, sí, sí. Este está en 58 pesos. La marca es Tila May. Es buena marca. Y está en 58. Se adapta, sí, se adapta totalmente. Y está este que es el velvet de 25 pesos. Porque aquí está en 280 con 12 piezas. También está este que es otro, otro. Esta marca está en 30 pesos. O está este matificante. Que la marca es Tila May también. Y vienen los 3 tonos. Es larga duración. Es hidratante, natural y es aclarador. Este está en 38 pesos. O sea que sirve de maquillaje, sí. Tienes gran variedad y económicos. Ahí está este que es otro. Está en 28 pesos. La marca es así. No es ultramo porque sí se parece igualito. Pero no lo es. Pero esa marca también se está vendiendo mucho. Es que este viene como para más morenitas. Pero viene muy bien. O sea, la verdad es que sí. Y está este primer. Este primer, mira. Este dorado. Y este está en 30 pesos, este primer. De 3 en adelante, 28 pesos. Está este corrector. Viene como el de una marca. Aquí está, mi amor. Vienen los correctores. Y vienen 6 tonos. Este es un tono 6. Pero hay, mira. Y adiviné. Dije, este es un 6. De verlo dije que este es como un 6. Pero aquí hay desde el 1 hasta el 6. Ok. Aquí están estos. Este gloss que también es de ultramo. Está en 85 pesos. Y viene como de arcoiris. Y dice que viene un arcoiris. Que es de campanita, ¿no? Y está este, mi amor, que es el corrector. Está a 10 pesos porque aquí está en 195 con 24. Que es el pro. Ya va surtidita. Este es el corrector. Está a 12 pesos la pieza. O el de abajo que es iluminado. Aquí, mi amor. También están a 12 pesos. En la parte de atrás hay más regadero. Rubor. Este rubor es en lata. Está a 10 pesos la pieza por cajita. Está en 210 con 24. Igual los exfoliantes, mi amor, por caja. Te baja a 210. Y el jabón de cejas ya está a 260 en la caja con 24. ¿Este rubor es en crema o es en polvito? En crema. En crema. Viene muy natural. Viene muy realito. ¿Qué otras están usando esos, no? Sí. Mira. No viene nada fuerte el color. Ah, y es mate también. Es mate y es naturalito. O sea que con este, las que quieren mate, con poquito. Sí. Les queda bien. Ajá, queda muy bien porque no queda nada fuertesito. Son rubores también de amor. Ay, gracias, señora. Aquí ya se ve el color sólido. Ok, sí. Gracias. Este está en 25. Este es el tema de papá de caracol. Es hidratante. Aquí seguimos con los labiales. Mira, tenemos labiales de estos. Claro, es igual. Cualquiera de estos labiales. Bueno, este de esta marca está a 10 pesos. 10 pesos. A 10. Ok. Y los semandos tengo a 9 pesos. Ok. A 9 pesos cualquiera. Este sí lo tengo a 10 también. Y viene como en tonos rojos. Rojos y vinol. Ok. Aquí está esta de labial, que es otra como tinta. Este es nuevo también. De vinol. Ah, no se puede ver. Pero abajo sí. ¿Va a llover? Mira, mi amor. Es indeleble. Este está a 10 pesos también la pieza. O sea, 1 en 12. Ya mayoreo. Si queda 10, que está en 240 la caja. Con 24 piezas. Y está este de sirenita también. Ah, los tonos están muy bien. A 10 pesos. Sí, son 6 tonos. Bueno, viene la caja con 24, pero trae 6 colores. Trae 6 tonos. Ajá. Este es así. Y en la parte de aquí ya viene también. Ah, mira, se me pasó. Enseñarte las sombras. ¿Me puedo regresar aquí? Sí, claro. Tengo estas sombritas. Están a 25 pesos la pieza. Y la nude, que es esta. Bueno, mira, te voy a enseñar estas sombras para que la veamos y de ahí el día que venga. Ahí está. Vean qué bonita. Estas están en 25. Ajá. Tengo esta que es la nude. Vienen colores como... Pasteles, ¿no? Verde. Ay, qué bonito. Está la morada. Y está la rosa. Ay, qué preciosa es. Falta enseñarte la rosa que ya la perdí. Pero aparte también están las neones. A ver, una. Ay, perdón. Sí. Una. Dos. Viene más rojita. Ajá. Con naranjita. Y tres. Ok. Me faltó la rosa, ¿te acuerdas? Sí. Para el verano, esas están padres. Mira, aquí está la rosita. ¿Ya viste? Sí. Aquí están los tres colores. Esta también. Bueno, la dejamos aquí y otra se acomodó. Veinte, por favor. Esta, esta. Ay, ¿quieres una bocita? Es más de bien para luchas. Es de 25 pesos. Ok. Ay, súper económica. Está bonita esta. Y están estas. Estas son de 27 pesos. Ok. Son mate. Son mate. Ajá. Están estas que ya vienen más en colores así. Mira que esto es como la neón. Viene esta que está intermedia. Viene esta que es más en cafés. Me falta otra. Y estas sí dicen como lo que tú dices, como verano, como... Sí. O para el... Ahorita que se vienen los eventos. Ajá, viene así. Mira, vienen padres. Estas son las 4, mi amor. Ahora las regreso y te enseño las de glitter, ¿sale? Estas son las de glitter. Mira, recuerda que esto sí es puro glitter total. Ahí está. Bueno, la ponemos aquí. Ahí está. Ay, qué bonita. Aquí está la lila. Bueno, para enseñarte yo otra la quité, pero ahorita te enseño. ¿Cuáles son las partes delineador, eh? Ahí está, mi amor. Ok. Y se pegan suelitas. Y aquí quedaron mis dedos porque se quedaron ahí. Y no... Sí. Este ya es nuestro. ¿En cuánto están estas? A 22. 22 pesos. Y aquí están estas que ya son como más chocolate, caramel y así. Son más cafés. Ok. Estas son a 24 pesos. Vienen estos colores y trae el osito en la parte de arriba. La pieza de este está a 10 pesos. Y están estos que son dobles, ¿te acuerdas? Aquí viene el de barra y aquí viene el líquido. A 18 pesos la pieza por caja. Está en 360 con 24. O sea, que les viene quedando a 15 pesos por caja de 24. Ok. Y están estos losos que son de Kaylee. Están a 15 pesos la pieza, mi amor. Y viene con lo... Te voy a enseñar así nada más para no tocarlo. Vienen los destellitos y es loso. Sí, sí, sí. Se ven. Y viene aquí. Este está a 15. Y están estos labiales que vienen con la piedrita enfrente. Están a 13 pesos. Y hay varios tonos de este, la verdad. Aquí están, mira. Pero son como 8 o 9 tonos. Este. Está este otro labial. Este es nuevo. Aquí, mira. Ah, miren. Tengo aquí. Tiene la cajita bonita. Y sabes que me gusta, aquí viene doble tono. Aquí viene en color café y aquí viene más rojo. Ahí se alcanza a distinguir y ahí se ve. Está muy padre. De este está, mi amor, a 12 pesos por serie a 10 pesos. Igual que por caja. Y está este. No, no se maltrató. Está este que contiene glitter. Aquí está la muestra. Está padrísimo. Este está a 12 pesos la pieza. Está este que viene de princesas, así. Como con un anillito. A 10 pesos también está este. Sí viene el anillo. Porque ese es anillo para niñas y se le quita. Sí, mira. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y sí se convierte en anillo porque sí queda. Ah, ok. O sea, de este está a 10 pesos la pieza. Y vienen también, la gama viene con 12 tonos. Ok, son 12 tonos. Está este. Porque parece en palestina. Creo que este es otra marca. Sí, aquí viene, miren. Sí, ya sé cuándo. Estas están en 20 pesos. Ahí está. Y ahí vienen los colores, mi amor. Aquí está, mira, sí. En 20, mi amor. Está este que es así. Son en dulces, pero sí son labiales en verdad. Ok. Ahí está. Todos estos ya son labiales. Todos los de aquí. También está este que es de la marca esta, de Luxia. Tienen varios tonos. Muchos son de 9 y de 10 pesos. Es que ya cuando vengan aquí, este es de 9 o este es a 10. Porque bajan y suben. Normalmente siempre están como que bajando y subiendo. Ok, ya depende del día. Porque a veces no se mantiene el mismo precio. O sea, que sí cambia. Pero normalmente lo que es también que se lo hace muchas veces a 9. Y ya, este es el precio más o menos. Este es doble también. Y está el del cubrebocas. El del cubrebocas está a 18. De 3 en adelante a 15 pesos. Pero ya sabes que este no está tan seco. Viene muy bien. Y los tonos son 6 tonos. Vienen más o menos. Y este es el de chocolate. Ay, perdón. Estos son los de chocolate. En la parte de atrás. Tiene tono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 tonos. Y vienen aquí. Está la carta de chocolates. Ese es el que abre. Si huele a chocolate. Parece un chocolate. Parece un chocolate. Y vienen en tonos como naranjitas y chocolates. O sea, que sí vienen en esos tonos. Pero les gusta mucho por el envase. Sí, pues sí se ve coqueto. Luego ya se los quieren comer aquí. Están estos. Estos que son este rímel para la ceja, mi amor. Estos están a 9 pesos. Vienen en colores. La verdad es que de este como que todo se vende. Porque si son huevitas. Así como tú ya se llevan los claros. Son así. Pues ya se llevan los más oscuritos. Lápiz para la ceja, mi amor, está a 10 pesos. Por serie de 6 les quedan 9. Que sea uno de cada color. Mientras no, les queda a 10 pesos. Esta es la tinta para la ceja. ¿Recuerdas que es la que pones? Ok. Esperas a que seque. Y la arrancamos. Y de estas está a 12 pesos la pieza. Que dura todo el día. Sí, todo el día. Es en el lebre. De lápices para la ceja está el piquito. Está el estepillo de cuchara. Entran muchos lápices de ceja en esto. Ajá. Aquí está el este para la ceja, mi amor. Es la tinta para la ceja. Aquí hay más tinta para la ceja. Hay que sacar otra caja. También vienen de varios tonos. Y aquí hay gel para la ceja. Gel para la ceja está a 9 pesos la pieza. 9 pesos. La pomada para la ceja es esta. De esta está a 15 pesos la pieza. Ahí son 4 tonos en pomada. A veces son 5, a veces son 4. Es dependiendo. Ok. Y aquí de este lado, mi amor, están estos rubores. Este bien natural. Este 25. Ah, mira, aquí vienen los tonos. Ah, vienen varios. Sí. Está este que viene así. Como que se combinan todos los tonos. Este 25. Está también este que viene en forma de diamante. O en forma de como hexágono. Yo lo veo así. Y estos están en 25 pesos. Este también que es el de diamantito en 25. Hay varios más rubores, pero hace falta que bajemos. Hay desde 15 pesos, hay desde 22 y hay de 25. Iluminador, mi amor, este está en 25 pesos. Oh, discúlpete. Iluminador en 25. Iluminador en 25. Contorno, rubor e iluminador. Este está muy bonito. Si te das cuenta, vienen naturales los colores. Están en 25 pesos. Es más calidad para el cabello. Está este iluminador de 4. ¿Cómo vas a hacer? Sí. Este está en 22 pesos. Mira, aquí hay más rubores. Mira. Ok. Cambian un poquito. En 27 pesos. Y está este que es otro. Mira, están estos que son así como de fresita o de durazno. ¿Qué son estos? Estos un poquito. ¿Te parece mucho? Nos mostramos yo también, pero eso nos mostramos. Ah, sí, es otra marca, ¿verdad? Sí, es cierto. Es otra marca. Ajá. Estos están a 35. Ajá. De 13 en adelante, 32. O también están estos, mira, que son bronceadores o iluminadores. Pueden ser para la carita, para el cuerpo, para el cuellito. Y están en 22 pesos. Eso no lo veas. Están estos de 25 pesos. También son iluminadores. Vienen tres tonos. Esponjita. De quesitos. Vienen aquí las bolitas. Ahí están. Las rebanaditas de queso. Ajá, azul tramo. Estas están a 30 pesos el paquetito. Con 6 piezas, creo. 6 piezas, ¿no? Aquí está esta. Es nueva. Está en 48 pesos. Hay una muy padre, muy bonita. Que se acaba de llegar también. Vean qué bonitos. Ah, sí. Se ven bonitos. Está precioso. Este está muy bonito. Están súper padres los tonos. Este está en 50 pesos, mi amor. Está muy bonita. ¿Sabes qué? Se me hizo natural. Se me hizo bonita. Y se ve que los de glitter... Bueno, no tiene glitter completamente, pero la sombra consiste en... Queda muy padre. Pero está súper económica también. Está este. Tengo mucho relajo aquí porque te voy a ir. Rubor, iluminador, contorno. Este está en 75. En 75, el de las bailarinas. Porque luego ya vienen especialmente por ese también. Esta, en esta nude. Ahí está, mi amor. 35 pesos la nude. 35 pesos. 35 la nude. Ok, súper bien. Esta está en 35. Esta que te dije está en 50. Esta está en 38. Vienen varios tonos súper padres. Esta, mi amor, es otra. Yo pensé que le voy a sacar rápido y no, ¿tú crees? Mira, mi amor. Esta está en 42 pesos. 45 de mayoreo, 42. Y viene muy neón. ¿Sabes? Esta es otra. Estos contornos. Ahí están padres. 10, ok. Esta, esta, mi amor. Esta, de 30. Este es otro color. Son como contornos y rubores, ¿no? Aquí. El de Kylie. Aquí, mi amor. En 30 pesos. Este rubor que viene de, como de perrito. Ay, qué bonito. Están en 55. Son rubores. A ver si en estos días nos llegan los contornos y los iluminadores. Que son de gatitos, de perrito y otro de otro perrito. Se venden bastante. Mira, y estos contornos están en 35 pesos. Primer, mi amor. Bueno, es que el primer nos hace falta que nos llegue más económico. Pero este maquillaje baby cream, que son varios modelos, están a 8 pesos. A veces cuando ya llenamos un poquito más, espero que ya tengamos oportunidad de tener más espacio. Y tener aquí un buen espacio de un maquillaje que les quede a 8. Y entran todo el baby cream. La verdad es que ya llegan por ahí y se lo llevan así solito. Y está este primer, mira. Que viene así. Está a 10 pesos. Este sí, con polvo de oro es de 10 pesos. Aquí hay mascarilla. Esta mascarilla la puedes poner, la puedes ir, este, puedes poner lo que tú quieras. Cómo decir, desglosificando la que tú necesites. En un topecito con agüita. Y ya la pones, es para dar firmeza y es hidratante y es aclaradora. Esta está a 15 pesos el turito. Está aquí esos contornos que son en crema. Están a 25, mi amor. Sigue banana blanco o de colores. Está a 20. El otro que sigue es un polvo de arroz. Viene en canela, en tofacio y caribe. Están a 35. El que sigue de ositos, recuerdas que es maquillaje en polvo. Sí. Maquillaje en polvo. Sí, sí. Está a 35. Una pieza de tres en adelante, 32. Y por caja les quedan 30. El de abajo viene muy padre y es un polvo transducido. Es de ositos. Está en 35. Y en el final, mi amor, sigue este polvo. 15 pesos, mi amor. Y son tres tonos. 65. Ok, igual maquillaje, ¿no? Ajá. No, es polvo. Son rosas, te digo que van llegando cosas nuevas. Este también está a 10 la pieza, mi amor. Por cajita está en 220 con 24. ¿Te acuerdas que te hice los macarrones? Son esos, mi amor. Antes estaban a 12, ahorita bajaron a 10. Ok. Entonces está a 10 la pieza y los que quieran. Ok. Son delineadores, vienen en colores. Y vienen en azul. O sea, el color en verdad que viene, sí es el color que te pinta. Oh, está bien padre. Quedan muy bonitos y sabes que les gusta mucho la presentación. Sí, pues es una paletita, está precisa. Sí, está muy bonita esa, la verdad. Perdón por lo tirado, fue el que se cayó. Ok. Esta está en 180, pero ya sabes que estas son muestras. Cuando llegan ya están bonitas. Sí, claro. Están las dos cariñositos, está en 155. Mira, ahí está un tono. Dos, tres y cuatro. Estas casi nadie las ha tocado, porque la verdad, como vienen así muy guardaditas, no tiene tiempo de tocarlas. ¿Este cuánto está el set? Ah, este en 155. 180, 155. Esta que es como de futuro, está en 220. Uy, trae demasiado tono. Es que esto lo que me gusta es... Mira, aquí se rompió una. Pero... Pero los tonos están padrísimos. Mira, esta va a pintar muy bonito. Se ve luego, luego. Va a tener rojo. Hay de colores, esta amarilla. Mira. Sí, la verdad es que todas estas, el tono que tú pongas, es el tono que te da. Pero está ahí, ok. Sí, pero mira, está dorada con verde. Y mira, tiene como destellitos muy finitos en dorado. Sí. Quedan padres estas. Sí, muy bonitas. Este está en 220. Ok. El libro de la vida está en 180 pesos. Ok, esa es súper grande. Trae sombras y trae iluminadores, rubores y contornos. Ok. 180. Esta de Catrina chiquita, está en 75 pesos. Ok. Esta de Baby Yoda, está en 80 pesos. Viene más natural, yo la siento mucho más natural. Esta, esta, que es la de... Recuérdame, 220. Vienen con 126 colores. Ok, están súper grandes estas. Está la de Sailor Moon, también 220, con 126 tonos. Cambian un poquito nada más los colores. Está esta, que es la de Palomitas, contiene iluminadores. Ok. Está bien bonita. Está bonita. Y vienen, ¿sabes qué? Aquí ya vienen como mezclados. Sí, es cierto. Y vienen diferentes. Están en 150. 30 pesos. 30. Y esta está de Frozen, 150 también. Viene muy parecida. Y el espejo enorme también. Sí, viene... Luego les pido esta para mí. Está esta de 185. Es como la de Carnaval de Animalitos. Mira, está tan bonita tu cara. Es que sí. Está esta, que es nueva. Está en 160. Tiene iluminadores, contornos, rumores y tiene los tonos. Y está en 160, esta de 126. Es lavable. Ok. Les ha gustado mucho, se ha venido mucho, ¿sabes? Está la de Nanauti. Está en 55. Y sí, tengo nada más que esta es muestra. Por eso está aquí botada. Está la de Harliquid. En 30 pesos. Wow. También viene muy bonita. Los colores luego... Los colores básicos y otros de muy, muy coloridos. 220. Y está la que te enseñé allá. Aquí está la muestra. Está padrísima también. Y está la última, que es esta. Viene con 192 colores. Wow. Sí, viene con 192 colores. Esta ya se cierra y queda pues grandota. Sí, son 192 colores. Ok. Esta está en cuánto? En 190. 190. Está en 25 pesos. Y viene de varios colores. Verde, agua, azul, gris, verde, naranja. Creo que también hay rosa, pero no sé en dónde está. A 25 pesos. Vasitos solos de Tóxica, Sexy, Starbuck, Patricio, Bob Esponja. Solito el vaso a 9 pesos o con esponja a 14 pesos. Queratina con perfume. Este está en 32 pesos, mayor o 30. Y hay queratina de Barbie. De Cereza. Y de Coco. Este es de Cereza y este es de Coco. Es queratina. Es termoprotectora. Proteína real de queratina y sílica. Puede utilizarse las veces necesarias durante el día, después del baño o antes de planchar o solo para prender con facilidad. A 32, mayor o 30. Este es exonente de leche de cabra. Este es en sales. Este es en 40. El aroma es muy rico. O están estos exonentes también que son en sales. Mira, se siente la textura. Están bien suavecitos aunque estén en sales. Muy, muy. El aroma es muy rico. Estas están en 28 pesos. Viene de queso con vitamina C de naranja fresca. Aquí dice leche de lirio y hay leche de bambú con carbón activado. Aquí están las espumas faciales de colágeno y de pepino, mi amor. En estos días espero que me digan fresa, los y lo demás. Nosotros trabajamos pero no se llegan. Pegamento para uñas. Este está en 110 el paquetito con 12 piezas. Y ahora viene así un paquetito de 12. Está perfume de cabello. Aquí sí viene perfume de cabello. Hay de rosas, hay de velvet que es el chupelo, hay de... Que es vainilla y coco. Aquí vienen estos. Pero estos sí contienen un poquito de destellitos. Y hay unos que no contienen. Estos están a 35 de 13 adelante, 32. Y están estas que son los limpiabrochas. Aquí están y vienen de la marca de tramo. Están a 16 pesos. Cápsulas de colágeno para engrosar los labios, 18. Chupones para máximo. Bueno, para también engrosar los labios a 10 pesos. Y tapones. Estos tapones son para los oídos, para cuando no quieres escuchar ruido. Los pones en el oído y ya tapas mucho. El ruido están a 20 pesos y vienen diferentes. Para dormir tranquilo. Sí, para dormir. Están a 20 pesos. Y adentro viene el taponcito. Hay gel de barbie. Oh, gel de barbie. Y eso también ahorita está como mucho de moda. Está a 30 pesos, mayoreo a 28. Queratina de boba, esponja de galleta. Ahorita solamente tengo galleta. Está a 32, mayoreo a 30. Puede entrar cualquiera de esas que te dé un precio de 32, mayoreo a 30, mayoreo. Está el Rapunzel, que es el negro, mi amor. Está el Rapunzel amarillo. Champú, champú y acondicionador. O champú para matizar. Este es para canas y para cabello rojizo, para que te dé tonos platinados. Y está el acondicionador. Cualquiera de estos está en 42 pesos. De 13 en adelante, 40. Y puede ser surtido de cualquiera de los que quieras. Está este, que es champú con queratina de boba, esponja. Que es de piña, coca y de galleta. Este está en 42. De 13 en adelante, 40. Champú, que es de jengibre. Es para el crecimiento del cabello. Es hidratante, reparador. Y aparte, reduce la caída del cabello. Este está en 45. O tengo este, que también es para el crecimiento del cabello. Aquí viene, debido a su rica variedad, viene en español. Y está en 45. De 13 en adelante, van a quedar en 42 pesos. Es que sí, estos sí son más caros. Y exolente para labios. El paquetito es en gel. El paquetito está en 90 pesos. O por pieza, sí, está en 9 pesos. La secadora está en 65. 65 pesos la secadora. Creo que hay rosa y azul y bien mediano. Esta es espuma para rasurar. La verdad, ya la tengo en oferta a 28 pesos. La azul. Y la verdad, la azul está muy buena. Y está en 28. Están las estas, que son paches para los ojos. Contienen nicotinamide con colágeno. Son hidratantes y reparadores. Si viene un poquito más completo el ojo, están a 45. Ya les va a quedar con 7 piezas. Mascarilla de burbujas. Ya ves que viene de mapache, viene de durazno, viene de pepino, viene de naranja, viene de miel. Están a 20 pesos. Carbón activado para lavar los dientes. Ya ves que es el poquito negro. Están a 25 pesos. Llegaron estas cápsulas para el cabello. Contienen aceite de olivo. Aparte también contienen macadamia. Contienen extracto de rosas. Contienen limón. Y contienen aroma. O sea, con el este que llevan, los aceites y todo eso son reparadoras. Yo normalmente reviento una, me la pongo en la noche, agarro mi cabello con un plastiquito, me duermo y la mañana siguiente me la hago normal y la verdad se ve el brillo diferente en el cabello. Ok. Sí se nota. Aquí está este exfoliante. Es de cafeína. Es de exfoliante de café. La verdad, vienen así las olas. No, ya no, acá tengo, gracias. Y sabes qué, huele a café. Si quieres. Ay, sí huele delicioso. No, huele delicioso. Donde venden los cafés así, chicos. Sí, sí, huele a Starbucks. Exactamente, no quise decir por si huele a eso. Sí. Este está en 45, mi amor. Ok. De 3 en adelante queda por 22. 45, ok. Pero sí huele a lo que te dijiste. Sí, sí huele. Mira, mi amor, está la pluma. Para, es como para, es de estresar, puede ser facial también, es para la carita, para donde tengamos así muchos nervios. Está a 95 pesos. Sigue el té verde para adelgazar. Este té verde puedes tomar 2 en la mañana y 2 en la tarde. La verdad, te va a ayudar mucho a ir en el baño. Te va a empezar a limpiar un poquito el cuerpo y es donde va eliminando la grasa. Pues puedes seguir comiendo lo que comes. Este que sigue es nuevo, es para deshidratar la celulitis. Es un aparato que trae un, este, de cargador, pues. Te lo vas pasando y va como moviendo todo para ir reduciendo la celulitis y tu piel se te vaya viendo más limpia. Este está en 285 pesos. Ok. Checo precio, mi amor, porque apenas me llegó, no sé si estoy bien, pero mejor les aviso. Este espejo de LED es recargable, está en 95 pesos. Cepillo facial 5 en 1, ya ves que trae 5 cambios y vienen para pilitas. Este está en 45 pesos. Ahí hay más cápsulas para el cabello con aceite. Sigue el parche, el slim patch. Este sí viene con 30 piezas y está ahorita en 75 pesos con 30 parches. Y en el imán para el ombligo. Este sí lo contiene, o sea que está bien. Sí que ayuda a reducir. Aquí abajo está la penca que tengo de papaya y de vitamina C. Ya sabes que estas pencas son para las personas que su piel es de vasosita y que no quieren poner crema, pueden poner piel para hidratar. Estos están muy buenos y están en 30 pesos. Sigue los cuatro acrílicos con el monómero. Viene el vaso, que es este, no me acuerdo cómo se llama ese vasito, que es el de cristal. Sí, para echarle. Y viene el pincel. Y ese está el paquetito, mi amor, en 95 pesos. Y ya viene completo. La verdad, si quieren empezar con eso, perfecto. Ahí está para que se inicie. Este exfoliante de gel, esos son para eliminar célula muerta de la carita, del cuello, de los brazos. Puede ser para donde ellos quieran. Está en 35 pesos y es de yogur, mi amor. Siguen los ojuales, mi amor, de jabón. Les está a 12 pesos en la pieza, pero por serie les queda 10 pesos. Y por cajita queden 220 con 24. Mascarilla, pilo, viene con una brochita, viene en esa caja gris. Así como viene la mascarilla en tubo, viene así con su brocha. Y está en 28 pesos. Aquí abajo está el gel de aloe vera. Es hidratante, reparador. Aparte viene para el brillo. Lo puedes aplicar 15 minutos también antes de salir al sol. Y va para pieles también muy jóvenes. Está en 30 pesos. Mascarilla de barro, zonas de heladito que están ahí, que es la rosa, la azul, la amarilla y la cabecita. Estas que están en 30 pesos la pieza. Sigue mascarilla de nada y glitter. Si te das cuenta es esta blanca y la rosa, esas están en 35 pesos. Y la de oro, y si hay negras ahí, o hay de rosas, o hay de ácido hialurónico, que algunas son nocturnas, algunas son de media hora, algunas son de 20 minutos. Esas están en 30 pesos. Ok. Está este que es un perfume. Ok. Estos son perfumes. Allá salió. Ah, qué bonito. Huele rico y aquí sale el perfume. Estos están a 15 pesos y aquí vienen los aromas, mira. Dos huele frescos. Tres y cuatro huele frescos. Sí. Aquí están, mira, los tarros de labios. Estos están a 32 pesos de mayoreo 30. Y aquí está, ah no, base y top coat. A 15 pesos cualquiera de los dos vasos, top coat. Y está este que está en 21 pesos, que es el para remover. Ah, ok, para quitar el esmalte. Para remover el esmalte. Ok. Parches de imán en cajita. Con 10 parches de imán están en 25 pesos. Ok. Polvo de hada. Más polvo. Vaselina. Sí. Vaselina. Y el paquete que te he comentado, pues aquí. Bálsamos de frutitas para los labios hidratantes. Está a 90 pesos el paquetito con dos. Siguen los bálsamos de queso. Van a pasar con el grado. Yo sé, van a pasar con el grado. Bálsamos de queso, mi amor, están en 35 pesos. Aquí está la Nutella, mi amor. Ok. La Nutella capilar, que es como una crema de peinar o acelerador, lo que quieras. Esta sale muy buena. Y aquí está el cupo panza, mi amor. Cupo panza. Aquí está y está en 30 pesos. Te prestan adelante 28, me pueden llevar en sliver. Ok. Porio. Aquí está el porio. Este porio está en 40 pesos. ¿Quieres lo ha descargado? No lo han cargado. Ok. Están en 40. Tarras para los ojos están a 28 pesos. De tres en adelante 25. Hay de colágeno con glitter. Hay de miel, hay de uva, hay de fresa y colágeno. Más perdida. Polvo de hadas. Cera para depilar, de ultramo. Viene de uva, de fresa, de rosa, cereza, aguacate, coco. No la pude agarrar de coco, pero está muy abajo. Y va de caracol. Están a 45 pesos la cera. ¿Esa la metes al micro? Sí. Unos dos minutos. Aquí dice un minuto, pero no, yo creo que van a ser dos o tres. Ya ni necesitas otro top, pero en este mismo, nada más la destapas, la metes al horno, ya cuando la asan, los minutos que deben de hacer, cuando tú ya la veas que está deshecha, que tampoco te vaya a quemar porque sí quema. Sí, sí quema. Pues ponerla con un bato de lengua. Y esta está en 45 pesos. Ya nada más la arrancas para arriba. Ok. Exfoliante también. Exfoliante también es el tramo. Del aroma es muy rico de todos. Hay de queso de durazno, aguacate y cereza. Ya le dejé. Estos están, gracias, a 38 pesos menos. Ok. De tres en adelante, a 38. Huele muy rico. Y la presentación está muy padre. Muy bonita. Sí, viene bien. El wonder viene con cinco parches. Es para todo el estómago. Es como más grande, es como de mariposa. Ok. Viene descubierto el ombligo, lo vas a pegar así completo. Lo vas a retirar, lo pegas en la noche, lo retiras a la mañana siguiente. En esos cinco días no puedes tomar alcohol ni consumir mariscos con ese broche. O sea, ¿pero tienes que dejar pegado cinco días? No. ¿Un día? Uno, un día, para el otro día. Ah, ok. Y al lado están estas brochas como de unicornio. Estas están en 48 pesos. Este mayoreo 45, igual que la última. Ok. Hay en amarilla, en verde. Ah, aparte aquí las vamos a ver un poquito también. Ok. Abajo está el cepillo facial, que está a 20 pesos, mi amor, mayoreo 18, ya lo vamos a bajar ese. Y abajo siguen los enchinadores. Los enchinadores que se peinen con separador, están a 15 pesos. Tijerita para la ceja, ya sabes que está a 12. Papel arroz, de cafeína, de arroz, de ácido hialurónico o de té verde, están a 12 pesos la pieza. Y contiene 100 piezas cada vez. Estas son pestañas postizas. Oh, no, no, no. Están en 120, vienen con 2, 4, 6. 12 pares. 14 pares. No lo sabía, no es que no, la verdad, no las vine a ver. Creo que llegaron, pero no las vine a ver. Están bonitas. Está este también, que es brochita. Viene, mira, esta me gusta porque viene para difuminarles. A veces es difícil conseguir esta brocha, todo en un paquete es difícil. Aquí está, viene en surtidos o viene de uno solo y está a 35 pesos. Aquí hay más brocha. Acá la damos precio, amigo. De 8 pesos. Ah, 18. Aquí hay más brocha de la de 8 pesos. Aquí está, mira, esta sí viene grande. También es para difuminar, se ve luego. Este está en 72 pesos. Esponjas, vienen comprimidas. Las pones en cualquier agua. Hola, mi amor, buenas tardes. Y se hacen grandes y con esta puedes limpiar tu careta. También vas a limpiar o limpiarla. Lo que tú... Y la enjuagas y vuelves a utilizar. ¿Por qué práctica esa? Ah, mascarilla comprimida. Está en 35 pesos con 50 mascarillas. Las puedes poner en té, en esencias o en lo que tú quieras. Son aclaradoras porque son de rosas hidratantes. Está este, que es el de silicón. Son los que se ponen, los jalas para arriba y te sube el... Para que no se te note, es como pesonera. Aparte también te lo levanta. Este está en 45 pesos y en la parte de abajo viene el pegamento. Ok. El sirve para varias ocasiones, no solamente para una. Parches para el dolor, para... Bueno, es para desinflamar las rodillas o para cervicales. Para los músculos, aquí dice artritis, todo para la fidelidad. Están a 30 pesos con 10 parches. Con 12, perdón. Traen 12 parches cada uno. 12. 30 pesos. Ajá. Aquí hay plumón de sello. Este es... Ajá. Ahora sí tengo... Aquí hay luna, corazón, estrella, carita de emoji o flor. Son los 5 modelos ahorita sí hay. Por pieza está 22. Y de por una pieza en adelante, que serían 2, 4, 5, te quedan 20. 20 pesos, ok. Este, toallita, desmaquillante, viene en latita así. Están a 18 pesos. Ay, qué bonito. Ay, 18, ya se me va a caer. Es como un refresquito. Sí, está esta que es una esponja con corazón. Viene así. Este está en 30 pesos, mi amor. Ok. ¿Por qué viene con menos? Están estas que son pestañas costizas. Pero viene como te diré... Ay, la otra vez me iba a llevar una de estas. Sí, me olvidó. Se te olvidó. Ajá. Mira, si te das cuenta viene... Super natural. Muy naturalizada. Y no viene nada dura de aquí. O sea, que se amolda muy bien. Ya la máscara de aquí y de acá. Corta la tirita aquí, además, y te las pegas. Están a 25 pesos con 10 pestañas. Creo que tengo dos o tres numeraciones. Este, ampolletas de rosas o de luego péptidos. Estas están a 30 pesos con 6 pesos. Ok. Mini plancha. Mini plancha mini lámpara. Está a 35 pesos. Ya sabes que se conecta y sí está bien esta. Para que te hagas tus uñas en casa. O por lo menos el gel o la base para que también se te refuercen más tus uñitas. Sí, también. Tengo el agua micelar. Hay de durazno, hay de aloe vera, hay de limón. Están a 38 pesos. Y estas son esponjas también. Estas están en 30 pesos. 35, perdón. Hay de 4 a 35 y la de 3 está en 30. Ok. Ahí hay otro slim. Este slim también va abajo del ombligo. También este sí es utilizable. Por lo menos este te puede durar 3 días. Ok. Un parchecito son 3 días. Y está en 25 pesos con 10 parches. El de al lado son como para los músculos, como para ir rebajando también las agujas y todo ese. Este está en 25 pesos con 6 piezas. Esta es la piedra mineral. Esta es la piedra para eliminar el exceso de grasita del rostro. Esta está en 35 pesos. Después de 40 aplicaciones, recuerdas que si ya está café oscura se desechaba. Ok. En la parte de abajo está, pues aquí hay más de esta de 72 cervicales. Pesonera, que es la de florecita. Nada más es para la parte así de medio. Ahí viene. ¿Viene círculo o viene flor? Contiene a 25 pesos. Aquí está el kinoki. Este también uno lo busca la froncha, ¿verdad? Se vende bastante, bastante. Por eso el que queda abajo se queda vacío. Pero igual se lo podemos dar armado o desarmado para que no se les aplasten sus cajitas. Y está a 15 pesos con 10 parches. O sea que es tratamiento para 5 días. Son para limpiar el cuerpo, desintoxican el organismo, te limpian el hígado y toda la cosa. Está a 15 pesos. Aquí hay sticker. A 10 pesos, mi amor, la pieza. Está este, mi amor, sticker de 7 pesos. De aquí de 7. Y están, ah, llegaron estos nuevos también. Y los vi mis padres porque están bonitos. Ok, y brillan bastante. Estos están a 10 pesos. Está este, estos son de 7 pesos. Estos también los pueden utilizar para el maquillaje, ¿eh? Sí, esos, exactamente. Yo también veo lo mismo porque están padres. Sí, y están chiquitos. Ajá, exacto, y están pequeños. Mira, mi amor, estos sí pueden ser como para el cabello, también para la carita, para todo lo que quieran. Este está a 10 pesos la tira. Te pones la tira y te planchas para que se quede pegado y ya. Ah, estos son los que se planchan. Ah, ándale, esos. Son estos, están a 10 pesos también. Sí, duran bastante. Y está este de cristalito, mi amor, de 10 pesos también. Y está este que es el sticker, que es como calcomanía, a 10 pesos también. Y, ah, este, cintilla, te la enseñé. La cintilla está a 30 pesos la tira. Aquí están las toallitas faciales. Mira, vienen en el osito, pero ya las sacas y son así. Y estas están a 25 pesos. Está ahí en blanco. Un recuerdo para fiestas. Estarían parecidas. Que se las llevan, vienen por ellas para 15 años o para presentaciones. Y se llevan a sus cositas. ¿Cuánto pareciste? Ah, 25. 25. Palerina con rodilla de jade. Está a 15 pesos. Y abajo, mi amor, bueno, arriba está la mascarilla de silicón. Es para detener la otra mascarilla de tela. Es de 20 pesos. Ahí hay más parte de 25. Abajo está el calzón, que es para levantar las puntillas. Tiene el osito, porque es el que te levanta. Esos están, tengo, así hay tallas. Está el chico, mediano, grande y extra grande. Están en 75 pesos. Está el flowers, que es para depilar la carita o el bigote. Está en 55. Ser española para depilar está en 30 pesos. Este, pincel, a 8 ya sabes. Pincel para las uñas es este. Está en 40. 40. Está este, que está en 28, que es pincel con dibujador de este. Ah, las esponjitas de arriba está 18. Estas están a 7. Esta es la doble, de 15. Aquí es la de celulosa, de 15 pesos, de 13 en adelante a 13. Están estas brochas de 18 pesos. Está esta, que es de 9 pesos, y aquí hay más de 18. Aquí hay de silicón. Están a 15 pesos, de 13 en adelante a 13, que puede ser gatito, manita de gato, o estos para lavar las brochas. Esta, que lleva la esponjita aquí, que es para limpiar las brochas, pues este que es para lavarlas. Sí. Estas se dan igual, a 15, de 13 en adelante a 13. Esponja para maquillar, bueno, para corrector. ¿Cuál, correcto? Está a 10 pesos. Y si llevas 6, está en 20. Ok. Son pulpitos, es decir, para faciales, para lavar la canela, que están a 12 pesos, mi amor, de 13 en adelante a 10, y por dos temas quedan 90 pesos. O sea, que le tiene que andar a 7.50. Este para labios y para cejitas está a 5 pesos. La brocha para la ceja está en 48 pesos con 12 piezas. Ok. Jeringa de ácido hialurónico, hay de aloe vera, de baba de caracol dorado, ácido hialurónico, o de rosas, o de té negro, están a 10 pesos. Estas son estas brochitas, pero vienen con un taponcito, para que no se te ensucien, ni se te maltraten, ni se te mate tus cositas, que están en 25 pesos. Ok. Ah, y más celulosa, ya está, lo voy a hacer mejor. A 15, de 13 en adelante a 13. Aquí está este, que es el esponja, este está a 8 pesos la pieza. Enchinador con manguito, de este sí está en 20. Aquí hay más esponjita que te enseñé, a tijerita que te enseñé a aquel lado. Ah, esponjita con base de silicón, está a 12 pesos, de 13 en adelante a 10, por 12 una queda en 110 con 12. Y están estas que son nuevos, son para las uñas. Wow. Mira, son llaves que ponen las uñas y las ponen ya sus asignitos y todo eso. Sí, está súper padre. Estos están a 20 pesos, mi amor, de 13 en adelante a 18. ¿Y cuántas piezas traen? Ay, traen como... ¿6, 8? 2, 4, 6, 8, 10, 12, mi amor, traen la bocena. 12, 10, está súper bien. Sí, todos traen la bocena. Aquí están, estas uñas, mi amor, son a 10 pesos las de glitter. La de niña está en 8 pesos. Y ya las grandes estas que están aquí son de 15. Ahora sí, ya todo este es de 15. Toda esta de trabajo es de 15. Ok, y bueno, la presentación pues es muchísima. Y las de niñas son estas, las de glitter. Y las de glitter son de 10. Aquí ya viene también, bueno, te enseñé una vez el foil. Hay de varias tiburitas por ahí abajo. ¿25 pesos así el estuche? El estuche. Ok. Aquí hay mascarilla para manos y mascarilla para piezas. A 10 pesos la pieza. Ok. Mascarilla para retirar puntos negros de la nariz a 2.50. Tira de los tres pasos. Recuerda, primer paso me porro, segundo retira punto negro y tercer paso cierre porro. Está a 7 pesos. Ok. Aquí hay enchinadores de 15. Otra vez tenemos enchinadores. De los de separador. Aquí está este que es el antifaz. Mi amor, está a... Estamos a... Están a 12 pesos. Hay sandía, naranja, kiwi. O sea, vienen de varios. Vienen de varios. Están a 12 pesos. De este lado está... Toda esta uña. ¿Perdón? Sí. Toda esta uña ya es de 11 pesos. Vean, toda esta de 11 pesos y pues hay como de dibujitos, ¿no? Sí, hay diferentes. Están padres. También hay de... Están tanisolito. De brillitos. Sí, para un evento. Esas que sacan del apuro. La chica trae puesta ahorita que me ayudan unas malas que se vayan. ¿Cómo estas? Y nada malas, como un poquito de arriba y se le ven muy bonitas. Parece natural. ¿Sabes qué? Luego a veces me preguntan que si no se doblan. Porque hay unas uñas que a veces están muy duras, pero estas no. Estas se ven gruesas. Sí, gruesas, no. No se doblan. Estas vienen duritas. Vean qué bonitas estas de boquitas, de besitos. Mira, este es el de... Para los ojos. Por la genoa. Ajá. Con masqueritas para los ojos. A $2.50. O para labios a $2.50. O la geno grandota. A $10 pesos. $10 pesos. ¿Para qué te de uñas? $75. ¿Para qué te de uñas? $75. A $20 pesos, mi amor. La kabuki, $20 pesos. Esto es para el maquillaje, ¿no? Para el maquillaje, exactamente. Esta también, que es de como decoración de uñas. Están a $23 pesos. Ok. Y repuesto para pestañas a $8 pesos. Aquí el que está aquí. Para el enchilador. Y te iba a enseñar algo. Están pestañas, sí. Aquí está la pestaña. Toda la parte de arriba, toda esta hilera de arriba, está a $10 pesos por docena, que era $96. ¿96 la docena? Cualquiera de estas. Cualquiera de estación ya, o no. Aquí se les ve la marca. Ahí se les ve. Ok. Y en la parte de abajo, ya vamos por esta, que es un tramo. Ajá. Esta, a $15 pesos la pieza. Ok. Por cajita, queden $150 igual. O sea, viene esta casi no bajando. Sí, pues la presentación también. Y no vienen con de este ni nada. Y está esta, que también es como de Sailor Moon. De esta está a $12 pesos la pieza, por paquete en $120. O sea, que les viene quedando a $10 pesos. Y esta queda a $10 pesos. Por paquete de 20 piezas está en $190. Ok. ¿Sabes? Porque luego se me olvidaba y no, no. Trae de nada más. Estas de imá. Estas son de imá, ¿verdad? Sí. Sí, mi amor. A $18 pesos. Ok. Es para pura punta. También hay completa, mi amor. Ok. Aquí está la lima de pieza, mi amor. Está a $12 pesos la lima de pieza. La etapa que vemos para la ceja está a $15 pesos. La esta, que es plancha y visadora, dos en uno, en $80. Pinceles para el acrílico. Fíjate que se viene porque trae como para de silicón. Trae todo. Viene delgado, viene grueso. Está en $95 pesos, mi amor. Ok. Con, no sé, $15, $15, $20. Varias. Ajá. Son con 20 piezas. Porque aparte trae para que hagas el cambio de arriba. Ok. Este que es para la ceja, es como el apicito para depilar la ceja. También te puede servir para el bigotito. O sea, la verdad es que este también está muy bueno y está en $55 pesos y es recargado. O sea, así como lo bajamos, lo prendemos y luego, luego funciona. Ok. Porque ahí vienen cargados. Mascarilla de burbujas, $40 pesos. Mascarilla de perlas, que es aclaradora, $35. Es green, $20,000, $25. Sí. Pestañas magnéticas, $50. $55 de $3 en adelante, $50. Pones el delineador. Ah, ok. O sea, que seque o así fresco lo puedes poner. Y ya. Agarras tu pestaña. ¿Permiso o me va? La retiras. Ahí vienen los imanes. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Entonces, cuando ya está esto seco o ya lo pegas, este pega porque este contiene imán también. Ok. Entonces, con esto y con esto ya se pega solito. Ok. Y aquí ya nada más la despega rápido y ya la pega. Y listo. ¿Y esta cuánto me dijiste? $55, mi amor, de $3 en adelante, $50. Y trae tres pares. Vienen por numeraciones. Recuerden que aquí viene $17, va a ser así. Va a venir más corta o puede venir más corta, más este, más larga. Ok. Normalmente siempre vienen muy largas. Crema para las manos. La aloe vera. Hay de rosas y de coco. Otra de aloe. Están a $12. Mi plancha, $35. Plantilla de gato para delinear a $7. Están estas que son las pincitas para aplicar. Están a $5 la pieza o por paquetito. Está en $45. Cristales para la carita, para las uñas. Estos quedan muy padres. Estos están a $35. Rodillo de jade, $15. Hola, hola. Aquí viene esta, mi amor, que es cremita para las manos. Están a $12. Son de por favor. Hasta luego, señor. Gracias. Ah, mira, decoración. Estas decoraciones, mi amor, están a $20 de $13 en adelante, igual a $18. Y vienen bonitas. Súper bien. Vienen bien. ¿Cómo se llama? Sticker para el delineado. Para el delineado con glitter. Este está a $10 pesos. ¿Ya? Y trae tres pares. Trae para tres ocasiones. En caso de que se te despegue un poquito, ponle un poquito de pegamento de pestañas que sea transparente para que no se note. Y lo sigues pegando y queda normal. Ok. Estas, mi amor, están a $25 pesos. Mascarillas para el nariz con 10 piezas. Cápsulas de colágeno. Estas son hidratantes. Son como bálsamos hidratantes, pero en capsulita. La verdad, dicen que estos están, que te reparan mucho los labios. Ok. Están a $10 pesos en paquetito. Y viene con 2, 4, 8. Siete. Siete. A siete. A diez pesos. Espinillero en 15. Espinillero con docena a 35 con 12 piezas. Más brocha de silicón de la que está a 12, mayor o que a 10. Está este que es un osito en $20 pesos. Jabones de colágeno con avena y chocolate. Están a $17 pesos. Hay más modelos porque también hay con... Son como cinco modelos de avena. Son de nutrición. Son diferentes. Vienen bien y están a $17 pesos. Ok. Este es que me quiero. Peguales para las uñas. Para las niñas, si no les quieren poner ya pegamento de frente, puede ser con este para que anden jugando a $7 pesos. O están estas que las usan mucho como para las uñas y para la pestaña postiza. Aplicador. Aplicadores. Aplicadores o como cotonetito para limpiar, pero muy finito, muy delgado. Está a $25 pesos. A $25 pesos, mi amor. Y aquí abajo está esta brocha, que es de sirenita para maquillaje, a $12 pesos. La guasha está a $12 pesos la pieza. Brochas de sirenita están a $15 pesos. Uña, pero esta sí viene como en 3D. Ok. Es para niña y viene bonita. Vienen así. Estas están en $25 pesos. Crema para las manos, el paquetito. Trae cinco piezas y está en $40 pesos. El parche de jengibre para el cuello, para las piernas, para donde quieran, es caliente. Está a $28 pesos con 10 parches. Brocha de cuchara a $10 pesos. Brocha para la ceja a $8 pesos la pieza. Sillitas para recargar el celular o así. Están a $8 pesos. Por 12 nada, 6. Te queda $72. Aquí hay tía para el menú. Está en $35 pesos. Aquí abajo está la vitamina E, que puede ser para la carita o para el cabello. En el cabello húmedo estaría perfecto. O en la noche te la pones antes de dormir y a la mañana siguiente lo lavas y sí te va a hidratar mucho. Están a $28 pesos. Mascarilla de jolet de cerdito. Es nocturna. La vas a dejar toda la noche. Es hidratante y aparte es refrescante. Es como una cremita. No huele tan rico, pero la verdad sí te ayuda mucho. Tu piel se siente bien y sí está en la mañana siguiente. Y esta está en $40 pesos. Mascarilla de jengibre para el cabello. Ya sabes que es muy reparadora. Esta está... A mí me gusta mucho. Me gusta dejarla toda la noche. Y a la mañana siguiente solamente enjuagar con pura agüita. Este está a $35 pesos. Este, aquí está brochitas de las que te dije de $7 pesos como $76 el paquetito. Y está la brochita de cerdito. ¿Con qué sencilla? A $5 pesos. Mascarilla. Está a $2.50 la pieza. Mira, hay, pues es que dice de puerto negro, de perro, de... Hay dos hijos, de panda, de vato, de oveja, de llama, de lavanda. Algunas ya traen en la parte de aquí. Para aquí, para que te sirven. Y si no, pues aquí les decimos. Sí, además creo que... A $2.50. Aparte se vende mucho con las cinturas. La presentación está guay. Mucho, mucho. Ah, pues aquí está por paquete. Ay. Son los paquetitos de estos. De la zona. Andan, mira, mascarilla nocturna, $28 pesos. Son cepillos para lavar la cabeza. Son de silicón. Aquí tienes que acompañar el shampoo. Y con este las masajes también te ayuda a la circulación. Y también si vas a empezar a usar shampoo de crecimiento, te ayuda para el crecimiento. Ok. Este, pegamentos. Los pegamentos están a 3 por 10. El paquetito está a 98 pesos con 36 piezas. Viene este que es un gel de ducha. Vienen de rosas, viene de lavanda y viene de jazmín. Están a 38 pesos. Están estos gels de ducha. Están en oferta y estos quedan en 25 pesos. Aquí está la bolsana de esas. Están hasta estos pasuncitos para la mascarilla. Son de silicón. Ajá. Están a 15 pesos. Vallitas sanitizantes a 12 pesos. Este, aquí hay jabón, aclarador, preaxilas, rodillas y las ingles. Están 20 pesos por paquete. El completo de 12 está en 220. Jabón de arroz está a 15 la pieza o el paquete está en 170 con 12. Jabón de arcoiris está en 180 el paquete con 12 piezas. A una pieza 18 ya y por paquete en 180. Aquí hay de miel con caléndula y vitamina E. Jabón de colágeno. Viene con todo eso. Aquí hay jabón de baba de caracol que te ayuda para el control de la grasa. Es aclarador. Remueve puntos negros y es hidratante. Está en 25 la marca es lisa. Aquí están estas también que son las esponjas. Estos son los tintes, son los orgánicos. No contienen peróxido, son de jengibre con ginseng. Hay en morado, hay en negro, hay como en borgoña, en rojo y en café. Estos están a 7 pesos la pieza. ¿Eso es cómo se aplica? Ah, haz de cuenta que nada más lo vas a... Revuelve primero bien, revuélvelo bien, 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 bien. Cortas y ya te lo pones en el cabello. Yo me lo pongo en seco, la verdad es que no tiene que ver nada. A lo mejor si te dicen que si te lo pones mojado es para que te rinda más. Pero yo me lo pongo en seco y ya nada más doy un masaje. Lo dejo a 20 minutos, a los 20 minutos me voy a bañar y la verdad te pinta las piernas. ¿Y no te lo mantienes? ¿No se te deslava cuando ya te bañaste nada? No, como me pinta normal. O sea, haz de cuenta que te lo curro y que te tarda lo que... Tres semanas, el crecimiento de la raíz es lo que se te ve. Pero todo lo demás te lo deja tapar, porque sí lo usa. O sea que sí funciona y sí está muy bueno. Y están estas maneras que son las bonitas para las manos. Hay de fresa, de plátano, durazno, mango, naranja y manzana. Están a $15 pesos. Creo que los que hizo falta fue la perita. La perita. Están a $15 pesos. Y está el boli, este que es cintura para cara y cuerpo. Están a $95 pesos. Acá está la muestra, pero aquí los tengo nuevos. Están a $95 pesos. Espero que les haya gustado este recorrido por My Rent Cosméticos. No olviden que si los visitan, por favor, mencionen que vieron este video en el canal de Naya Che. Y también no olviden seguirlos en sus redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción del video. Yo los estaré viendo próximamente con un nuevo videíto. Cuídense mucho y les mando muchísimos saludos.